Música Se empieza mi locura con toda aceleración Juntemos nuestras fuerzas hoy en una sola voz Y ahora no habrá nadie que nos pueda decir Que somos cuatro gatos que nos vayamos de aquí No hay alguien presente, se nos da, se siente Sabemos que somos diferentes Música Perdimos cien batallas, nos quisieron enterrar Llenaron de babosos las radios de tu ciudad Y ahora se preguntan de dónde saldrán Salimos de los barrios bajos de cada ciudad No hay alguien presente, se nota, se siente Sabemos que somos diferentes Vamos dale acción, que sepan de una vez Que estamos todos juntos aunque no nos quieran ver Vamos dale acción, que sepan de una vez Que estamos todos juntos aunque no nos quieran ver Vaya quien es presente, se nota, se siente Sabemos que somos diferentes Vamos dale acción, que sepan de una vez Que estamos todos juntos aunque no nos quieran ver Vamos dale acción, que sepan de una vez Que estamos todos juntos aunque no nos quieran ver Vamos dale acción, que sepan de una vez Que estamos todos juntos aunque no nos quieran ver Vamos, dale acción, que sepan de una vez Que estamos todos juntos aunque no nos quieran ver